La Administración Municipal entró en la segunda fase de caracterización de víctimas en el municipio, el cual tendrá una duración de dos meses con el fin de identificar a las personas que han sido víctimas del conflicto y poder realizar procesos de gestión para atender a esta población. Lina María Isao García, coordinadora de la caracterización de víctimas del conflicto armado de Tuluá, resalta la importancia de este ejercicio que adelanta en el casco urbano y zonas rurales del municipio. La caracterización que se está llevando a cabo en el municipio de Tuluá es un cumplimiento a la ley 1448 de 2011, donde quedó establecido que los alcaldes o los municipios deben de caracterizar a la población víctima del conflicto armado cada dos años. En esta oportunidad el proceso está siendo realizado, desarrollado por nuestro alcalde del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, a cargo de la Secretaría de Gobierno, con el apoyo de las TIC en la parte técnica y también con el apoyo de la Secretaría Privada. El proceso de caracterización permite identificar las principales necesidades de las víctimas para focalizar las medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas. Esta caracterización tiene una duración de dos meses, recordar que ya tuvimos una primera fase que fue entre noviembre y diciembre, donde llegamos a 10 barrios priorizados y logramos ampliar un poco más. Para esta segunda fase lo que haremos será terminar el municipio de Tuluá, el equipo viene realizando labores desde la semana pasada, ha estado en el barrio San Francisco, La Paz, en Agua Clara y seguiremos ese recorrido comuna 9, comuna 8, comuna 7, nos iremos desplegando comuna a comuna, haciendo los recorridos por barrios con el fin de llegar allí al barrio, a la cuadra, a la casa y preguntar aquí en este hogar hay familias víctimas del conflicto armado, pero con la claridad que las personas ya estén reconocidas. ¿Cómo se identifica ese reconocimiento? A través del código que les llega mediante la resolución donde dice que ha sido víctima reconocida. La caracterización es una estrategia para producir información adecuada y actualizada sobre la situación de las víctimas del conflicto armado, mediante los esfuerzos mancomunados entre la Unidad para las Víctimas y demás actores del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Es un cumplimiento de ley y esta información le llegará a la Unidad Nacional de Víctimas y ellos en conjunto con el gobierno podrán diseñar estrategias, proyectos que vayan a beneficiar a la población que ha sido víctima del conflicto armado. La invitación a todos los que nos están viendo es a que si usted es víctima reconocida puede ir a la Secretaría de Gobierno, puede ir a Personería Municipal, estaremos con inscripciones permanentes, puede ir de lunes a viernes, allí hemos tenido ese importante apoyo, puede inscribirse para que posteriormente me pasen a mí la información y pueda programarle un encuestador para que le visite en su casa. También es de aclarar que esta caracterización no se hace en caracterizaciones masivas, uno de los requisitos es que se debe de hacer en el hogar, porque hay preguntas tan puntuales que son de observación en el momento en que se está haciendo la encuesta. Entonces es importante, nuestro grupo está debidamente identificado, andamos todos en grupo para poderle programar su visita e irle a caracterizar. El proceso de caracterización en el municipio espera lograr identificar a todas las víctimas que residen en el territorio, con el objetivo de conocer las necesidades primarias que tiene esta población y abrir líneas de atención.